Saluda a la cámara Ya voy, decíle, ya voy Ya voy, ya voy Llamalo a papá, llamalo a papá Papi Llamalo, hacelo, hacelo con la mano Ven, ven Sí Cuidado, cuidado, cuidado Mariana Se parió Ay, Dios Salí, salí Dale, salí, salí, salí Pobrecito, chico Pobrecito, mirá Cancha de su madre Ay, Dios